Trabajando lo que es lógica proposicional. Vamos a trabajar a la 14, 17, con este tema ya terminamos, por favor. En la 17 me pide evaluar el esquema, acá está mi esquema molecular, y luego indicar si es tautología contradictorio o es contingencia. Entonces, para esto estoy indicando que trabaja, o sea, mi fórmula, no debemos olvidarlo, mi fórmula es 2 a la n. ¿Y quién es n? La cantidad de proposiciones que trabaja, pq, se repite, solamente trabajan 2. Por lo tanto, colocamos 2 al cuadrado más n igual a 4. Si tú le divides entre 2 es a 2, ¿por qué divide entre 2? Porque acá hay 4 respuestas. ¿No es cierto? P, I, Q. Aquí hay 4 respuestas. Si dividimos en mitad, mitad, que es en 2 verdaderos y 2 falsos. La mitad de los es 1, verdadero, falso, verdadero y falso. Luego voy a buscar mi matriz principal. Se sobreentienden los corchetes de alguien y los paréntesis, son signos de conexión, tiene jerarquía. Por lo tanto, para mí todo esto es un elemento que tiene que tener su respuesta. ¿Y cuál es ese elemento? Va a ser del color verde. Esta es su matriz principal. Y el paréntesis separa y lo separa. Y todo esto, también para mí va a ser el número 2. Entonces, este va a ser el número 3. ¿Qué indica? Tu matriz principal. Una vez indicado esto, podemos trabajar. Para que salga la matriz de color verde que es dentro del colchete, yo tengo que sacar esta matriz más esta matriz para que tenga esa respuesta. Entonces, colocamos los valores. Ese P vale verdadero. Su contradictorio será falso. Falso, verdadero, verdadero. Estoy sacando de aquí la contradicción. Y luego, como no tiene negativo, colocas como tica, falso, verdadero, falso. Ahora, la respuesta va a ser, debes recordarte esto, ¿no? ¿Qué dice la conjunción I? Solamente es verdadero, será que es verdadero y el consecuente es verdadero. En caso contrario, serán falsos. Yo busco que con verdaderos encontré uno. ¿Ves? No hay otro verdadero. Y si no existe, ¿qué vas a colocar? Falso, falso y falso. Ahora viene, aquí solamente tengo uno, la negación de Q, lo contrario. Si es verdadero, va a ser falso. Verdadero, falso, verdadero. Ahora, ¿cuál es el colectivo lógico que voy a trabajar? Es la bicondición. La bicondición. ¿Qué dice? Si los dos son verdaderos, serán verdaderos. Si los dos son falsos, también serán verdadero. Caso contrario, serán falsos. Buscas esos dos, para que no te equivocas, colocas en falso con falso. Fijas tu fórmula y dices que es verdadero. Falso con verdadero no existe. Le pones falso. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Ahora, esta respuesta de aquí va para tu matriz principal. ¿Pero qué te falta trabajar aquí? Te falta trabajar también otro color verde. ¿Cierto? P, los valores de P, no hay negación. Dos verdaderos, dos falsos. Esto estoy colocando de aquí, de la fórmula principal. Negación de Q, empieza con verdadero, empieza con falso, verdadero, falso y verdadero. Ahora, vas a buscar la disinución de él, que es la letra O. Si el antecedente es falso, el consecuente también es falso, tu respuesta será falso. Entonces, voy a sacar la respuesta, y va a ser de color verde. Tienes que buscar que los dos sean falsos. Acá hay uno, ¿ve? Eso es lo que le dicen. Buscas, aquí tengo uno. Y si no hay más, colócas en verdadero. Ahora, estos dos te dan tu matriz principal. ¿De qué color? Color negro. Ubicas la primera, encierras, y la segunda. ¿Pero de quién me está hablando? De la condicional. ¿Qué es la condicional? El antecedente verdadero, el consecuente verdadero, que dio falso, tu respuesta será falso. Verdadero, falso, falso. Buscas ese elemento. Si los dos son verdadero, si los dos son verdaderos, serán verdadero. Falso, verdadero. Es verdadero, falso. Pero ahí dicen falso, verdadero. Verdadero. Falso, como falso, es verdadero. Falso, como verdadero, es verdadero. La matriz principal te sale en puro verdadero. Entonces, te viene sentí a pasar una tautología. Lo, 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 una tautología. Esa respuesta vas a marcar en tus alternativas. Dice, siento. Ah, este esquema moleculado. Mira el esquema moleculado. Voy a sacarlo aquí aparte, el esquema moleculado. Corchete, paréntesis, negación de P o Q. Esquera, corchete o negación de R. Dice que es falso. Dice que es falso. Cuando me dice que este tono es falso, su respuesta, o sea, la matriz principal, es falso. Y luego me dice indicar la proposición, también se es ver falso. Entonces, ¿quién me está indicando? Primero, trabaja esto. Yo voy a buscar cuál es mi matriz principal. Mira, a ver, todo esto viene a ser un grupo. No hay otro más. Viene a ser un grupo. Pero dentro de eso, tengo que entender que todo de acá es uno, ¿no es cierto? Todo de acá es esto. Entonces, ¿cuál es tu matriz principal? Es esto. Esa es tu matriz principal. Y dice que esta matriz principal, ¿cuál es su respuesta? Es falso. De aquí parto yo. Pero para esta respuesta, tiene que haber dos. A su negación. Y la disminución de Cristo. Y la disminución de Cristo. Mira, a ver, te está la respuesta de la disminución. ¿Qué dice la disminución de Él? Si el antecedente es falso, el consecuente es falso, tu respuesta será falso. Si mi respuesta ha sido falso, entonces el antecedente, ¿qué viene a ser falso? Y el consecuente también es falso. Y yo puedo admitir, si este es falso, ¿r cuánto va a diría? Verdadero. Yo ya tengo el valor de r, que es verdadero. Ahora, otro igual, mira, lo mismo. Pero ¿quién, con quién va a tabular esto? Va a tabular la negación con el valor de r. Dice que los dos tienen que ser falsos para que sea falso. Por lo tanto, este es falso y este es falso. Si para mí la negación, ¿p qué va a ser? Verdadero. Yo tengo los valores ya. Para mí, p es verdadero. Para mí, u viene a ser falso. Y para mí, r viene a ser verdadero. Entonces, tengo verdadero, falso, verdadero. Ahora sí, yo puedo entender mi siguiente proposición. La siguiente proposición es esta, ¿no? Corchete, paréntesis, p y q, o p, si, solo, si, acá si hay dos, mira, a ver, p, entonces, q. ¿Bien? Voy a buscar mi matriz principal. Siempre la gente tiene que darse cuenta que todo este es uno y todo este dos. Esta es mi matriz principal. Esa es tu respuesta. Pero, ¿con quién es esta respuesta que va a dar? Ah, con la condicional. Y acá tu matriz va a ser esto, ¿no? La disinución débil. Listo. Ya tienes eso. Ya tú puedes hallar, mira, mira acá. Tú conoces esto. Tú conoces este valor. Ya tienes tu valor, ya. Dice que es verdadero. Y kuki viene a ser falso. Y tú tienes esto de aquí. ¿No es cierto? Tu respuesta. Ya. ¿Y qué dice i? ¿Qué dice i? Dice, si la primera es verdadero, la segunda es verdadero, será verdadero. ¿Qué te dice verdadero o falso? ¿Cuál es tu respuesta? Falso. Solamente es verdadero, sino que no son verdaderos. Mira, ya tienes que acumular con esto. ¿Pero qué te falta? P. Pero tú conoces cuánto vale P. ¿Qué valor tiene P? Verdaderos. Ahora, ¿qué dice la condición? Los dos tienen que ser falsos para que sean falsos. Pero yo tengo falso y verdadero. Por lo tanto, ¿qué es este? Verdadero. Si este oído es falso, mi respuesta sería falso. Ya tengo ya esperando el segundo esquema. A ver. Yo conozco P. ¿Cuánto? ¿Qué valor tiene P? Verdadero. También conozco el valor de Q. ¿Q qué valor tiene? Falso. Estos dos te van a dar la respuesta. Pero, ¿de quién le está hablando? Ah, de la bicondicional. La primera que es antecedente verdadero, el consecuente es falso, será falso. Si no encuentro esto, todo será verdadero. ¿Verdadero o falso? Ah, esta respuesta de acá es falso. Ahora, matriz principal, la bicondicional. En la bicondicional dice, si los dos son verdaderos, es verdadero. Si los dos son falsos, también son verdaderos. Verdadero o falso, esta respuesta va a ser falso. Esta es la que voy a marcar en mi alternativas. Nueve, nos dice, aquí tenemos un esquema molecular. Si para mí este esquema molecular es falsa, deducir el valor de la verdad. El número uno, el número dos y el número tres. Pero para trabajar el uno, el dos, el tres, yo tengo que saber que los valores de PQRS, ¿qué van a tener? ¿Van a ser verdaderos o van a ser falsos? De aquí voy a decirlo. Si para mí me dice que esta proporción, este esquema molecular es falso, y yo buscaré el esquema principal, o sea, la respuesta de esto. Siempre le dije, hay que tener en cuenta esto, los paréntesis y los paréntesis. Quiere decir que esto de aquí, para mí, ¿qué viene a ser? Falso. De aquí voy a partir yo para poder hallar los valores de PQRS. Si este es falso, ¿con quién tiene que tabularse? Con la condicional, ¿ya? Y luego con la disinución débil. Estos dos valores me van a dar la respuesta. Ahora, lo que tengo que saber es, ¿qué valores voy a colocar? Pues, en el colectivo LOS, O. ¿Qué dice la disinución débil por la letra O? Si el antecedente es falso, el consecuente es falso, mi respuesta va a ser falso. Si para mí esto es falso, quiere decir que esto va a ser falso, y esto también va a ser falso. Yo puedo hallar aquí, por ejemplo, aquí yo voy a tener esta respuesta, con la negación, esta respuesta, y luego yo tengo que saber cuánto vale, o qué valor mayor va a llevar peso. Entonces, para esto simplemente me voy a dar. Tata le indica, ¿qué valor de la verdad me da la Biblia condicional? Dice que si el antecedente es verdadero, y el consecuente es falso, mi respuesta será falso. Si para mí ha sido falso, entonces este va a ser verdadero, y este va a ser falso. Y por lo tanto, P tomará el valor de verdad. Ahora tengo la siguiente. El valor de R, calcula con el valor de S. Y es lo mismo. Dice, si la primera es falsa, la segunda es falsa, por lo tanto la respuesta es falsa. Si la respuesta es falsa, entonces estos van a ser falsos. Yo puedo sacar ya mis valores aquí. Primero empecemos por P. ¿Qué valor tiene P? Verdaderos. ¿Qué valor tiene Q? Vamos a Q, también verdadero. ¿Qué valor tiene R? R tiene falso. ¿Qué valor tiene S? También falso. Una vez detectado, o ya teniendo los valores, yo puedo ya resolver la 1, la 2 y la 3. Bien, aquí tengo, todo esto representa 1 y todo representa 2. Para mí mi esquema molecular es esta. ¿Qué valor tiene que ser falsa, pero con la negación? ¿Con quién trabaja? ¿Con quién trabaja con esto? No, con la negación. Mírate de color rojo. Esos dos te van a dar tu respuesta. Ahora, ¿a quién trabaja con la negación? ¿Con qué valor de P? ¿Cuánto vale P? ¿Cuánto vale P? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Los dos son verdaderos. ¿Qué dice la letra O? Si los dos son falsos, serán falso. Caso contrario, ¿será verdad? Lejo. Si para mí, su matriz de este esquema, o de esta proposición compuesta, me ha salido verdadero, dice, ¿pide la negación? La negación será falso. Ya tengo la primera. Ahora voy a ver aquí. Mira. ¿Q qué valor tiene? ¿Q tiene valor de verdadero? Pero esa no es su respuesta, porque hay que negarlo. Y la negación sería lo contrario, nos diría falso. Ahora, mira. Si este es falso, y este es falso, y si la conjunción es falso, quiere decir que la primera, la primera respuesta te va a dar falso. Ahora vamos a trabajar la segunda. De igual forma, observamos dos corchetes. Mira, el primer corchete es uno, y el segundo corchete, dos. Esta es tu matriz principal. Esa es tu respuesta. Pero, ¿con quién vas a ir a esto? Ah, acá hay bien. Con paréntesis, esta es tu matriz. Esto tiene que tamborarse aquí. Aquí ya tiene que ver, ¿quién es tu matriz? La I, la conjunción. Y aquí es tu respuesta. Ahora vas a buscar, de aquí. Esto te va a dar esta respuesta. Y te va a dar esta respuesta. Esos dos no te van a dar respuesta. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Cuánto vale Q? Yo tengo el valor de Q. Que dice, vale verdadero. ¿Y cuánto vale R? Para mí, R vale falso. Estos dos te dan tu respuesta. Pero, ¿qué dice la condicional? Si el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, te va a dar falso. Y observamos, el verdadero falso, te va a dar falso. ¿Y qué valor toma ese? Falso. Ahora viene la conjunción. Y, si la primera es verdadero, la segunda es verdadero, te va a dar verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, verdadero. Si no tuvieras eso, tu respuesta será falso. Este es falso. Ahora trabajamos aquí. Esta expresión te va a dar falso. Q. ¿Qué valor tiene Q? Verdadero. Ahora, R para ti es falso. Este es falso. Y Q para ti, ¿qué es? Verdadero. Te da la respuesta. Y dice la condicional. La primera es verdadero, la segunda es falso, fuerte, falso. Este está invertido. Y como está invertido, tu respuesta va a ser acá. Verdadero. Ahora tengo la confusión. Si los dos son verdaderos, ¿cuál es tu respuesta? Verdadero. Ahora me falta de la bicondicional. Esta es la bicondicional. Si la primera es verdadero, la segunda es verdadero, me va a dar verdadero. El antecedente es falso y el consecuente es falso, también me va a dar verdadero. Observo yo, falso, verdadero, no son iguales. Por lo tanto, este va a ser también falso. Y ya tengo otra respuesta, falso. Ahora nos quedaría la tercera. De la misma forma, todo esto de aquí me dice uno. Y todo de aquí me dice dos. Esta es tu respuesta. Esta es tu matriz principal. Pero ¿con quién trabajas? ¿Con esto? No. Con la negación. Hay que tener mucho en cuenta esto, la negación. No trabaja esto. De acá hacer una respuesta. Esa respuesta se niega recién para que cambie con esto. Eso es lo que tienes que darte cuenta. Ahora sí comienzo a caminar tu ira. Esto te va a dar acá. Pero esta respuesta te va a dar acá. ¿Ven? Y para sacar esta respuesta, ¿qué digo yo? Ah, tengo una respuesta acá. Y la negación también tengo una respuesta acá. Esto me va a dar acá. P. ¿Qué valor tiene P? Verdadeo. ¿Qué valor tiene Q? Verdadeo. Ahora la pregunta es. ¿Qué la disilusión? ¿No tenemos acá? La disilusión de. Si la primera es falsa, la segunda es falsa, será falsa. Antecedente es falsa. Consecuente es falso, la respuesta es falsa. A ver, ¿qué es lo que tengo aquí? Los dos son verdaderos. Solamente falsos y los dos son falsos. Ahora, ¿qué valor me da Q? Q. Q para mí es verdadero. La negación, falso. Ahora, ¿qué dice la conjunción? Solamente es verdadero si la antecedente y el consecuente es verdadero. Entonces, esto va a ser falso. Pero este falso, ¿en qué se convierte? En la negación, que va a ser ¿qué cosa? Verdadeo. Ahora, trabajo la siguiente. P. Para mí, ¿qué valor? Q va a tener verdadero. La negación, que estos dos van a trabajar. Y R va a dar aquí. O, y si versa, ¿no? A ver, aquí R para mí, ¿qué valor tiene R? Falso. Para mí, R es falso. Si para mí R es falso, este va a ser verdadero. ¿Qué dice la conjunción? Si los dos son verdaderos, mi respuesta va a ser verdadero. Ahora, viene la condicional. Si la primera es verdadero, la segunda es falso, va a ser falso. Verdadero o verdadero, ¿qué te va a dar respuesta? Verdadero. Y, entonces, como respuesta, me voy acá, me voy acá. Me está pidiendo como respuesta. A ver, la primera me salió falso. ¿No es cierto? La primera me salió falso. La segunda también me salió falso. Y la tercera me salió verdadero. Esta respuesta es la que vas a buscar en tu santa nativa. La segunda me salió falso. La segunda me salió falso.